Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de la serie de Dead Island 2. Bueno, estamos aquí con Arbigo Sanbe, como veis, que ya hicimos la misión esta de entrarnos en la casa de la tipa esta, que se había convertido en un bicharraco, por cierto, y nos dijo que cogieramos armas. He visto ahí un fusil, vamos a ver aquí dentro de la taquilla, ah, vale, esto es para dejarlo aquí, vale, pues me ha llevado el fusil, vale, mi primera, vale, vale, sube las escaleras y apunta, vale, bueno, lo primero que voy a hacer, pues no, ya nos dice que hay poca batería, sube las escaleras, por cierto, a ver dónde están las escaleras, están por aquí, sí, bien, bien, munición de fusil, muy bien, el fusil no lo tengo equipado, un segundito, vamos a la mochila, y está aquí, vale, le vamos a colocar, mmm, 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 este, vale, 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 y aparece, ahí, 20 de trampa, vale, falta bloqueada, genial, vale, recompensa de nikki, requiere llave de premio de nikki, vale, hay que buscar la llave de premio de nikki, cajonera, vale, esto es caja de munición, matalos a todos, vale, por dónde vienen, ahí, vale, vale, van cayendo, la carga, fuera, con un par de tiros, si apuntas así, a la cabeza, más o menos, los puedes tumbar, vale, fuera, fuera, ¡ey!, ¿quién es aquí?, ¿tú dónde has subido?, eso es, bien, bien, combo, Venga Fuera Joder Pero tú no me sales, tío Madre mía, me han tirado abajo Échate Vale, un escupido de besos Bueno, ¿qué pasa? Que a ese no le hago nada Cuidado la fruta Bien Vale A ver, tiene potencia el rifle Pero le falta, le falta algo, le falta algo Vale Vamos a cogerlo por aquí, quesitas Que estos han dejado muchas cositas por aquí Me ha parecido coger un cartucho de dinamita Ahora lo veo Ahora lo veo A ver qué es Bueno, por aquí Me deja cositas, ¿no? Mira Bien Ah, mira, aquí hay una cosa Que no he cogido Porte de señal Me llevo esto Eso es Bien, bien, bien Vamos a coger todo Vale Y me voy a ir, por supuesto, con el arma recargada No No faltaría menos Vamos Por aquí ya Oigo un zombi por ahí A ver, ¿esto qué es? Cubría cero Esto si le pega un castañazo Se que explota Ahora Bueno Bueno, pues por aquí ya no queda nada más Vamos para arriba otra vez A coger munición del De la caja esa de munición que había Aquí Anda, ahora no me deja Qué cabrones son, tío Qué cabrones son, tío Ahora me dice que no Que la caja se ha cerrado mágicamente Qué cabrones son, tío Bueno, voy a mirar A ver Aquí hay Recompensa de Niki Requiere llame De premio de Niki Que no la tengo Vale Vamos a seguir cotillando la casa de esta mujer Por cierto, ya Vamos a tirar con nuestro hacha Fantástica A ver la Niki esta Qué más tiene por aquí Mira Bien Por aquí nada Vale Bueno, pues por aquí tengo cacheado No puedo subir al piso arriba Porque está Lo veis Pero aquí hay Atico Carmes Qué es esto De ático que amanece A la venta Un ático de dos habitaciones Loca de apartamentos Todo el tal Vale Venga Vamos a ver A Sam Qué ruido es ese, tío Vale Esa es la puerta de salida A ver Este me ha dejado Ventaja Carga rápida A ver Qué es esto Vale Carga rápida Vale Aumenta la velocidad De la recarga Lógicamente Y esto Vale Muy bien Hey Hey Having fun Oh, yeah I'm nearly done I'll see you back at the house Hey, Sam There's this guy Dr. Reed In Santa Monica He says they need my blood To make a vaccine That's so If we arm everyone I bet we could make it One thing I've learned The voice on the radio Promising to fix All your shit Never happens We're doing just fine But if she came with me You'd come too, right? She won't You might be surprised See you back there Vale A ver Qué tenemos por aquí Mochila Tenemos estas dos Que esto no vale mucho Para nada Ahora en lanzables El suelo normal Y el eléctrico Vale Consumibles Necesito fusibles He cogido munición De cartucho De fusil de barrio Vale Vale Y ya ve Vale Imagino Tendrá que volver ¿No? Volver a casa Además Vale Esta casa Ya la hemos explorado De arriba a abajo Pero A ver esta puerta A ver Esta puerta Callin' Emma Jones Place It's Ryan Anyone there Hello Yes Yes I'm here Michael Made it Yes Getting back Was a A lot easier You Scootama yet Or No I No I I will I Am Counting On I See you Soon Vale A ver Que Hasta que Venga Alguien Y se Joda Todo Seguro A ver Donde Estamos Situémonos Vale Tenemos Que Volver Zona Zona Bagosos Zona De Chillones Encuentro Un fusil Para Vale Tenemos que Volver A Santa Mónica Muy Bien Por Por la carretera Que tengo Justo delante A ver Por aquí Si puedo Coger Una Cosilla Cuidado Con eso Vale Eso es ¿Este quién es? Ah Sargento Hernández Pua Venga Sargento Hernández A ver ¿Qué pasa contigo? Bueno Inmune Me dice Toma A ver si Es inmune Eso Sargento Hernández Pues Inmune No Pero Resistente Si ¿Qué tal? Sargento Hernández Hostia Hostia Me ha tumbado No me ha dado cuenta De la vida Que me ha quitado Bueno Y este tío ¿Por qué pone Que se inmune? Tío Vamos Para allá Vamos A ver Tío A ver Que cogen El pase Un caminante Fuera A ver ¿Dónde está El sargento ese? Aquí está El sargento Dame para acá Pues no No le hago Absolutamente Nada Tío Porque sin munita Espera un momento Sargento Hernández A ver Las garras Otra vez Me cago En sus muertos El sargento Hernández De los cojones Pero bueno Tío ¿Qué pasa Con este bicho Tío? A ver Si las armas De fuego Le hacen Macho Va a matar De un solo golpe Explícamelo A ver ¿Dónde está Sargento Hernández? Esto ya me lo tomo Como algo personal Fuera A ver Vamos a abrir La zombipedia Corredores NBQ Joder Sí El problema Es que me ha dejado Ahora sin munición Como venga otro Flipo A ver Por aquí Tendrá que haber algo Bueno Si este tío Estaba por aquí ¿En serio? Bueno ¿Y dónde cojones Tienes la alarma Tú? ¿Dónde tienes tú la alarma? Uf Va a quitarlo esto Va a venir aquí A saltar todo Ya verás Vale Estoy entiendo que sea inmune Porque estoy atacando Un arma eléctrica Abajo Con pincho Abajo Joder Joder Qué bueno ¿Sabe un escupidor también? Me largo tío Tanta banda por aquí tío Es esto tío Con locura es esta tío A ver Que los escupidores esos Son unos cabronazos Que flipas El vagoso Toma Inmune Vale Espérate A ver Si a esto también Eres inmune A las tapolletas También de tanta tontería Y ahora voy a rejechar eso Cojones Que no me han dejado Eso estaba cerrado Carretería Alambre Es que donde estoy A ver A zona de babosos Me estoy metiendo aquí En jaleo Y... Sigamos Todo recto por aquí Según el mapa A ver Sí Podría atajar por esta casa Sí Pero bueno Sigo directamente En la carretera Y me lleva Vale A ver Necesito conseguir munición Para el rifle Vale 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 Pasando a la siguiente casa Caminante Caminante Dos caminantes Caminantes Dos caminantes Mira Tengo aquí Un diseño Vamos a coger cositas aquí Que hemos descubierto Un buen alijo Chavales Bien Vale Vale ¿Qué más hay por aquí? A ver Caja fuerte De garaje De la familia Vale No, si Todas estas casas Esto lo tendré que explorar Fuera de cámara Porque aquí hay muchas cosas Mira Estoy consiguiendo un montón De productos químicos Que me vienen muy bien Para fabricar botiquines Que luego ando siempre Escaso de botiquines Vale Te viene un sargento Hernández Como el que me ha salido antes Y es que te funden A ver A volar Sí Los zombies normales Son muy sencillos Pero claro Te viene un sargento Hernández Y eso de repente Que no sé por qué Se inmune a todo Tío Y luego Lo que me fastidia Macho Es que las puertas No se pueden cerrar Tío Vale Cerretería Mira Mira Es eso La llave de la familia No No son cuchillas Autoquímicos Nada por ahí A ver aquí Joder Que alijo En esta casa Ya que estamos La vamos a cachar De arriba A abajo A ver Vale A ver Eso que es un sillón De esos Que pensabilla Que pensabilla Toma Que caiga yo la voz Al final Las armas con daño eléctrico Son las mejores No por nada A volar Vale ¿De dónde ha salido? Si aquí ya estuve No ha salido Están entrando Tiene ¿De dónde? De ahí Joder Ah va De la calle Claro Lógico Vale Vamos a eliminar las habitaciones A ver Las habitaciones Las llaves de estar Vamos a ver Con las garras Con las garras Eso es Bueno A ver si por aquí hay algo Cuchillas Dinero En esa caja fuerte A ver ¿Qué hay aquí? Dinero Nada por aquí Si oigo Que hay algún Infectado más Por ahí A ver Neceser Puerta Un segundito Chicos Estamos A ver A ver Tú por la ventana Sales Fuera A ver Adhesivo Componentes Componentes Electrónicos Ni rastro De llaves Por ningún lado En el bowling Tampoco Nada A ver ¿Y este? ¿Dónde están las puñetadas llaves? Esas Sigamos mirando por aquí Eh Cajonera Petazos Pólvora Nada Hola Se esconden bien A ver En este estudio Aquí no hay nada Joder ¿Dónde están? Tío Si por ahí he venido O no Espérate A ver ¿Esto hay algo? Esto está mirado Eso va con esto Y está mirado También ¿Dónde están aquí los pinballs? Nada Aquí en la terraza Ahí hay algo Ah Pero bueno Eso es ferretería Pues Ni rastro de la llave A ver ¿Qué es eso? Meditación para el cerebrador Son coleccionables Cartucho de escopeta Vaya Podrían dar munición para el rifle Es el vido Aquí no hay nada Bien Bueno Ni rastro de la llave Ni rastro de la llave A ver si estuviera por aquí, a lo mejor No Es que además aquí ya he mirado antes La nevera, nada, no hay nada ¿Y este? Ahí está, mejor dicho Fuera Pues nada No encuentro la puñeta de la llave Y la tienen bien escondida Desde luego Desde luego que la tienen bien escondida Bueno Salgamos Todo esto ya le dedicaré yo Mis horas a explorar fuera de cámara Porque si no Si no puedo hacer la grabación de la serie eterna Vale Tal que estamos así Por ahí 35 metros Que raro Que raro que Ah mira hay una mesa de trabajo Pues me gustaría entrar Ah mira ahí pudo Genial Que Si que es raro esto si Inventario lleno Jejeje Vale Mira mesa de trabajo Vamos a reparar Reparamos esto Reparamos el hacha Reparamos Esto bien Y venga Vamos a quitarnos cosas Esto por ejemplo Venga Todo lo que sea menos de 200 Me lo voy a quitar Aunque tengo aquí Si la marca está Fuera 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 Mejora Y tu porque no la has reparado El todo Eso es Se le puede poner alguna reforma De montar Mejoras Equipar al nivel No Vale Muchicias Para venderlo Desmontarlo A ver Bloqueo Pero si hay una música Tío ¿Están de fiesta ahí o qué? ¿Esto qué es? Tubería de acero Una casa roja Tío Salto A ver qué Ah que no llegó Vale No puedo entonces Bueno pues venga No perdamos tiempo Vámonos Caminando entre disturbios Ahí te quedas Por cierto Vamos a ir Vamos a ir Con la para Toma Toma Por otro lado Contra No sé qué es Un poste eléctrico O algo así Dinero 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 Venga Vámonos chavales Sí Viaje rápido Vale Venga vamos Que tenemos que llegar hasta ¿Cómo está esta gente? Ch-ch-ch Relajaos ¿Eh? Relajaos A ver ¿Qué pasa? ¿Que no puedo abrir aquí o qué? Ah que tengo que pasar la tarjeta Vale Granadero ¿Eh? A volar Venga Venga Pepinazo Muy bien A ver A ver Te quitecito ya Y dejad de tocar las luces No está muerto ese ¿Eh? Vale Vale ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vale Según el mapa Vale Pues para la casa D-d-d-d-d-d Vale Pues seguir simplemente la avenida ¿Vale? Por aquí Vaya Está bloqueado ¿Se puede ir aquí? Ah Hay un chillón Tío Soy muy pesado Tío ¿Dónde está el chillón? Está ahí abajo Tío Está dentro del camión ¿Eh? Dentro del camión Pero ahí abajo ¿Lo ves? A ver Toma Vale Cepuletas A lo menos así Ese es Coño ¿Por qué me indicas por ahí Si no puedo abrir la puerta? Mira que cabrón el juego ¿Eh? Sois muy pesados Los corredores estos Pesados Ahí te hace puñetas ¿Eh? ¿No te he dado En una granada? Vale Quietecito ahí Sin menearte Vale Ya está ¿No? Venga Vale Me llevo A ver ¿Me indicas? Ah claro No es que la puerta Tengo que llamar Primero Ahí te hace puñetas Pesado Dale Venga Prepara a Emma Y su saquito Para el viaje Hasta Santa Mónica Primero Tengo que hablar Con este tío Por cierto Me han dejado aquí Un mod Impactante Vale Vamos a venderle cosas ¿No? Bueno primero vamos a ver Que tiene para comprar Mira Tiene El martillo mecánico este Que tiene muy buena pinta Chavales Una escopeta corta Bueno pues voy a comprarla Si La escopeta Vale Si Garrote Puño americano Esta palanquita 206 Daño 244 Tiene muy buena pinta Si La compramos Consumibles Mira Tiene planos para hacer Munición de pistola Lo compro Vale Y tiene munición de fusil Vale A tope Eh Si Vale Munición de pistola No Partucha de pistola De clavos No Vale Y fusibles Esto es ¿Cuántos puedo comprar? Solo dos Vale Y luego piezas Y tal Vale Ahora vamos a vender A ver Le compro un par de armas Que son Más bien contundentes ¿No? Pues Hachafundente Hachacinerante Yo creo que me voy a quitar Las garritas ya Si Vale La vendemos Y Y Y Y este Garrote Vale Vale Perfecto Muy bien Vamos aquí A ver Ah La taquilla Vale A ver Que podemos hacer aquí Bueno La escopeta No la equipamos Ahí ¿Por qué no me deja moverla? Ah bueno Pues estoy en las mejoras Espera un segundito Mochila Venga Ahí Y A ver Esto Tubería cero Esto que mierda es Esto se lo voy a vender a este La palanca Ahí Y el hacha arriba Vale Vamos a venderle a este tío Lo que me sobra Eh Vender ¿No me deja vender la mierda que tengo? ¿O es que no lo quiere? Yo creo que no lo quiere directamente Claro Solo me deja vender lo que llevo equipado En el Qué tontería tío Bueno pues nada Vamos a Mochila Y esto lo desmontamos A lo mejor es que no lo quiere Por eso no aparece Como esta Vale Vamos a ver si le podemos hacer Alguna modificación Es que tiene muy poquita Mejoras Otorga un aumento menor de daño físico No Esto no se lo voy a poner Aumenta la velocidad de recarga No Tampoco No le voy a mejorar nada Y la escopeta Solo 5 cartuchos Uff Lo mismo ¿No? Vale Nada Eh ¿Quién le compra una palanca? A esto sí que me voy a mejorarlo Eléctrico Eléctrico que es lo que más me gusta Vale Y Y Y Fortaleza Esto Bien Matanza Uff Esta palanca Cuidado con ella Eh Cuidado con ella Vale Claro Mira A este le puedo meter una mejora Más No necesita reparación Pero te puedo meter una mejora Ahí en ventajas Eso es Muy bien Pues así nos vamos ¿Vale? Vamos a hablar con esta mujer ¿Vale? Dios solo sabe lo que ellos están diciendo ¿Vale? Just lo que quería ver Oh, mierda ¡Dame, hombre! ¿Cómo lo has sido pitfall? No es nada Oh, Dios ¡Oh, Dios! ¡Dame, Dios! ¡Nos tenemos que lidiar con esto ahora mismo! ¡No le tocó a él! ¡Va a ver a Andrea! ¡Va a ver si ella está bien! ¡Va a ver! Esto no es un juego, Emma Tú sabes lo que va a pasar a él Lo mismo que va a pasar a todos Ahora, déjame... Esto es mi casa Esto es mi regreso, Sam ¡Va! Si es así que el truco es divertido ¡Va a ver lo que tienes que hacer! Ok Michael, ¿qué sucedió? ¡Me está bien! ¡No te está bien! ¡Va a ti ayudas, ¿vale? Emma ¡Va a ir! ¡No te pensas de eso! ¡No te has hecho! ¡No te han robado! ¡Va a la arma! ¡Va a la arma! ¡No te lo decís! ¡Va a la barrera! ¡Va a la barrera! ¡Va a la barrera! En el año 2019 El mejor de la actriz Romero Romero Quiere que... ¡Va a la carrera ¡Va a la victoria! ¡Era! ¡Va a la hípe! ¡Va a la llave! ¡Era, la llave! Sí, sí, tienes la sangre especial. Y vas a pasar esto. Michael. Michael, por favor, wake up. Por favor. No, por favor. No, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Emma. Sorry. Get out of my house. Genial. Vale, tengo una carta de superviviente nueva, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. Cabeza explosiva. Las patadas en salto activan una explosión elérgica que resta estabilidad a los zombies cercanos. Ah, pues esto está muy bien, ¿eh? A ver, tenía equipada esta, ¿no? Qué vigorizante. Vale, vamos a ponernos esta. Vale, y de los demás todavía no he ganado nada. No, 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 no me lo gracias. No, no me lo gracias. No, no, no me lo gracias. No me lo gracias. No me lo gracias. No, no, yo no. No me la gracias a miroclad. Me hagas todo por favor. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi imunidad es mi ticket fuera de aquí. ¡Tengo que volver a casa! Ok, aprende el camino. Tengo un último consejo para ti. Oh, ¿sí? Cuando tengo que ir a Banoy, utilizo los seos. No estoy diciendo que están seguros, pero puedes... ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Emma está bastante cansado! ¿Cómo te arreglar una de esas mierdas de Yorkshire que le gusta? ¡Esto es el final! ¡Ciérdame! ¡Es peor allá! Ok. ¡Vamos a probar estos seos. Vale. Que me vayas a las cloacas. Lo que pasa es que no quiero cambiar de zona de momento, porque no quiero dejarme atrás cosas. Y, de hecho, aquí me dice... Encuentra un fusible para abrirlo en la puerta. ¡Anda! Bueno. Vamos a esperar un poquito. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vale. Aquí tengo... Aún sí descubrir. Vale. Vamos a ver qué es eso. Una casa. A ver. A ver. ¿Y qué encontramos aquí? A ver, en esta casa. A ver. Juraría que aquí ya estuve, ¿eh? Me suena, ¿eh? A ver. A ver. Anda, mira lo que hay aquí. Un raro. No. Lidón ese de agua me da igual. Fuera. Trastillo. Para venderlo o... deshacerlo. Vale. Esto es una mesa de trabajo. Cositas aquí, ¿eh? Joder. Vale. ¿Todo bien? Llave del garaje de Curtis. Vale. A ver. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos ahí. Vale. Sigue las cloacas. Vale. No quiero seguir las cloacas. En esta zona aquí no he explorado mucho. Todavía hay mucho por explorar aquí. Mira ahí esta zona. De hecho, no la... Esta es la casa de Emma. Pero no la he explorado. Vale. Caminante. A volar, caminante. Un chillón de esos, ¿no? Toma. Venga, 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 venga. Coge cositas. A ver, venga, aquí chillón de las narices. Uno de ese chillón. El chillón es esta. Vale, casino. Bueno, algo más rápido. Esto. Cállate ya, hombre. Joder, con cogernos. Son muy pesados, eh. Alá, importaos. Fuera. ¿Ya? Pesadillas, que sois muy pesadillas Caminante eléctrico, bueno ¿Y a este qué hacemos con él? Pues dale con el bate de fuego Venga, fécate que verás que el cañón de lazo te voy a meter Toma Esta es la casa del tipo este, esto ya lo vimos Vale Habré cogido las llaves del garaje de Curtis Que seguramente algo abran aquí Dejaís de poneros pesados Vale Ya está, ¿no? Sí Vale Eso tiene que abrir algo aquí Alguna caja fuerte o algo Por cierto, voy a aprovechar Y... Reparo un poco la pala El bate Y esto Y esto que he cogido no vale para nada Por el punto Bueno A ver Tiene que haber algo Que esas llaves abran Las llaves del garaje de Curtis ¿Y cuál es el garaje de Curtis? ¿Eh? Ahí la cuestión Ay, qué cansino Por Dios Vale A ver A volar A ver A ver Confusible Con lo confusible Vaya 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 Hay cosas guapas Caminante bombero Toma Toma Una bombita también Hay que cortar esa válvula Para que deje de caer agua Macho Vaya A ver ¿Con qué te doy a ti? Que eres inmune Con el hacha mejor A ver Estos cabrones como llevan el traje ese, vale tengo que cortar el agua, porque está cayendo agua que lo que está provocando que por aquí deberá haber algún sitio donde poder cortar el agua, digo yo, ¿o no? Pero bueno, esto es para cortar esto. No creo que haya cortado el resto del agua. Vamos a ir por el otro lado. Así que eso. Tiene que haber algo por aquí, una válvula que corte el agua. Un sillón de esos. ¡No! También hay un gorila de esos. A ver. Como hay tantísima gente aquí, me pregunto. Ese ni ha hecho nada. Muévete, muévete. Genial, también hay uno de esos. Pues hay que ir trayéndoselo poco a poco, porque si no, no hacemos nada. Venga. Venga. Joder, ¿y hay más gente? Ah, no, estáis en detalle. Venga. Ah, bueno, espérate, que tengo ahora que lo digo, tengo una recortada, ¿no? Y el fusil. Vamos. A ver, el puñetero fanbide. Joder, es que te la tiro. 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 Has tombo. Joder. Vale. Parece que... Caen rápido con las armas de fuego. Mira aquí. A volar tú. Por los aires. Vale. Venga, cojamos cosas. Fuera. Fuera. A ver. Vale, esto es el acceso a las alcantarillas. Pues no. Por ahí no quiero ir. Bueno, esta gente, tío. No. 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 ¡Pesao! A ver, aquí tengo un acceso a las alcantarillas, pero no es el de la misión. A ver, ¿por qué me dice ahora que tengo que ir ahí? A ver, misiones. Vale, vale, muy bien. No quiero entrar ahí, yo lo único que quería es acceder al sitio ese donde estaba el fusible, y se me ha complicado aquí, se me ha montado un pollo del copón, y a ver cómo cojones entro ahí para cortar el agua de los cojones, porque el... corté una válvula, pero ya veis que esto sigue cayendo agua. Y es que hay ahí algo guapo, ¿eh? Es que si tiene una granada, no creo que haga nada. No, eso no. Eso no conseguí hacer nada. Y si paso, me voy a electrocutar, ¿a que sí? Ah, bueno. Joder, qué chispazos, pero... No ha sido ni idea. Y eso es lo que había dentro, ¿no? Hay más cosas, pero... Si me acerco, sufro. Voy a echar otra, y voy a pasar rápidamente, aunque sea, cogerlo. He hecho una tontería bombiana. He hecho una tontería bombiana, tío. Vale, mala idea ha sido eso. Es que no veo ningún sitio donde poder cortar el puñeto al agua. Pero bueno, he cogido la mayoría de las cosas. A ver... ¿Esto qué es? ¿Una puerta? Que da a no sé dónde, a ver. A ningún sitio. Vale. Vale, vale, vale. Y me mandas aquí ahora. A onda más. Y me queda por ver eso. A ver si puedo entrar por aquí a algún sitio. Que hay una localización ahí que no he visto. Vamos, vamos por aquí. Es que no me quiero ir todavía a la zona de las alcantarillas. Porque hay mucho por explorar aquí. A ver, según el mapa... Aquí me queda algo por ver. ¿Es así? ¿Es aquí? Sí, está justo a la izquierda. ¿Es dentro de la casa entonces? Joder, qué raro, tío. Vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que me queda a ver dentro de la casa? ¿Hay alguien que quiera hablar conmigo o algo? ¿Que quiere ir a yo de la casa misma? Claro, me ha cerrado la puerta esta tía. ¿Ahora por dónde entro? ¡Ja! ¿Ahora por dónde entro? Vamos a mirar por aquí. A ver si por la puerta de la casa puede entrar o... Pero me ha dicho que me fuera a tomar por culo, pues... A ver, no te bugues, ¿eh? No te bugues. A ver si por aquí hay algo. A lo mejor que no haya visto. ¿Qué es eso? Retrazos inventarios. Tengo que vender. Tengo que vender. Claro, pero ahora ya me estoy saliendo. ¿Veis? Me estoy saliendo. Mira, hay un sitio ahí. ¿Vale? Encuentro un fusible para abrirla. Pues lo vamos a abrir. Ahí está la puerta trasera y no me deja abrirla tampoco. Vamos, que no. Que no voy a entrar. Que la tía me ha echado y que no entro. Ni loco, vamos. A ver. ¿Dónde estaba la puerta de los fusiles? Está ahí, hijo. Usted le quiere. Aquí me dice que a la izquierda hay una... Aquí ya una caja fuerte. Vale. Caja de metal. Esto. La llave del jardinero. Muy bien. Oye, si le rompo el cristal... Ah, claro, no me deja romper este cristal. Claro. Qué pillo, tío. Bueno, según el mapa, por aquí hay algo de que todo lo pone un fusible. ¿No? A ver. Justo ahí. A otro lado de esta valla. A ver. ¿Puedes subir? No. No, pues, pues, es... Es por aquí. Vale. Vale, ahí. Vale. Vale, todo tranquilo. Sí. Venga, por lo posible. Vale. Y me ha dado acceso a esto. Y aquí, ¿qué tenemos? Las herramientas, cuchillas... Cuidado, que la puedo liar. Esto está yendo al combustible. Genial. Genial. A ver. Vale, todos estos son restos. Pero este cofre trae algo bueno. Lo que me ha soltado, lo que me ha soltado, que no lo veo. Uh, fusil deportivo. Bueno, no pasa nada. Ha sido algo menos. Venga, hagamos un poquito de fuego. Bien, 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 bien. Vale, todo ha apagado, ¿no? Venga. Fuera. Pues ya está, eso lo que había. ¿Qué tal ese fusil que hemos cogido? Vamos a echarle un vistazo. Mira, las copetas que no me las había... A ver... 221. 221. Pues es mucho mejor que el que tengo yo. Vale. Ahí está. Mejor este fusil. Vale. Que está... Ahí. Este fusil es mucho mejor que el que tengo yo. Vale. Está listo. Pues... Por aquí nada más. Vale, muy bien, chicos. Pues... Vamos a dejar el capítulo aquí. El siguiente capítulo que haremos es ir ya a las alcantarillas. ¿Vale? Vale, 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 vale. Aquí me pone que coja esto, pero tengo que entrar por aquí, a las alcantarillas. Vale. Y por mi parte... Mira, ahí estaba el sitio ese del... Del fusible. Vale. Y por mi parte nada más. Pues lo dejamos aquí. Yo voy a dedicarme a cacharrar un poco, a hacer misiones secundarias fuera de cámara. Para conseguir algún arma y un poco de equipamiento y demás. Y nos vemos en el siguiente capítulo ya metiéndonos en las alcantarillas. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Cuidaros mucho.